Amigos, pues estamos aquí. Bueno, aquí ahorita venimos a pagar el vestido. Aquí mismo pagaron el vestido. ¿Después de pagarnos nos queda qué? Esperar lo que nos tenemos. Como si lo pagamos luego, dijo que entre cinco días ya está el vestido. La Grecia ya está muy contenta, ¿verdad? Porque imagínense, ya por primera vez va a tener su vestido. Sí, es un recuerdo que le acabamos de emitir a la muchacha. Sí. ¿Venimos a pagar un vestido? Ah, para estar entre cinco días. Dice que ya va a venir la muchacha. ¿Ya va a venir? Ajá. Ya va a venir para cancelar. Ok, sí, porque creo que no está la... Sí, es que no está. Pero se va a ver bien bonita, Ericella, con su vestido. Ella solo fue cuando nos mostró. Ahí también. Ah, no es. ¿Y cuál es todo feliz? Este, este. Ah, no lo está aquí, ya lo está. Esos son todos, ahí están el vestido de nuevo. Pero sí va a ser el vestido, igual aquí está la chinita. Ah, qué bonito va a estar. Entonces, se va a mirar bien bonita, Ericella. Sí. Se ha apagado el vestido. Ya se queda más seguro porque ya está el vestido, luego van los adornos, luego el pastel, la comida y todo eso va. Pero todo es un proceso y todo tiene su tiempo. Sí. Sí. Todo hay que hacerlo con calma. Ajá. Sí, porque como no se ha fijado fecha todavía. No puede, ya no será bueno. Y para una boda lo importante que debe, bueno, uno de tener, en verdad, es el vestido, uno sé qué va a usar la persona, el pastel y la comida. Pero más importante es la comida y el vestido. Y el vestido que van a llevar, Ericella, las damas, ¿y usted va a tener ramitas? Sí, Ericella. Vean a la Jamie. Ay, tan chuta. Ay, la Jamie. La Jamie que sea mi dama. Ay, tan chuta. Ay, mi Lupita. Ah, la Lupita también. ¿Quiere que yo sea su dama? Ajá. Muy bien. Primero Dios de celda. Sí, primero Dios de celda. Ya teniendo su vestido, pues va a estar algo más asegurado de usted. Y a la Marta, no sé si usted quiere. Yo ya estoy grabando de celda. Dicen que así como yo ya no puedo ser dama. Bien. Bien. Bien, como no tiene hijos. No, no tengo hijos. Vaya, bien, puede. Sí, puede, puede. Ahí lo vamos a planear con la Griselda. Yo me imagino yo de dama de dama. Sí, Marta, cuéntale a ella su experiencia cuando se casó. No, pues la verdad es que casarse, verdad, a la vez es bonito y a la vez uno va a tener gasto. Porque, bueno, cuando yo me casé, verdad, pues tuvo personas que me ayudaron. Al igual Roma también me echó la mano, verdad, me apoyaron ahí bastante. Este, sí se gasta un poco Griselda, pero a la vez es bien bonito, verdad, ya porque imagínese usted. Usted va a la iglesia y ya es un paso bien grande que da Griselda porque él dice que le sirve a Dios. Y ya imagínese, pues, estar casada en la iglesia y ya es un paso más que da usted también. Sí, sí. Y ahí sí de que Dios la va a ayudar también y qué bueno que mucho, más que todo quiso casarse, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién se quiere? O sea, ¿quién le dijo a quién que se quería casar? Él. ¿Le dijo a usted o a usted a él? Él. ¡Hala! De él. ¡Hala! Ajá, de él salió de él. Sí, porque hay hombres de que no se quieren casar y hay hombres que sí. Sí, hay hombres que le tienen miedo, ¿verdad? Porque ellos dicen ya casado, pues, ellos dicen va. Ellos dicen otra cosa. Ajá, ya se sienten amarrados, cuatados. Una mujer, ¿no? Porque ahí se... No, porque no la vamos a tener así. Pues aquí salen, ¿no? Ahí dicen. Salen. Ajá. Es cierto. Sí, salen y uno se queda en la casa, así no se fríes. Pero la obligación del hombre es trabajar y la mujer es servirle a los niños y al hombre. Ajá. Bueno, es lo que yo sé. Pero no todos pensamos igual, ¿verdad? Igual que los hombres, ¿no? Todos tienen un pensamiento igual, ¿verdad? Cada quien piensa diferente. Así. O dependiendo también porque ya están casados, ¿verdad? Ahí sí de que ya uno pues da de su parte para que el matrimonio... No digo, ¿verdad? De que va a ser bonito, todo es bonito, no. Pero ahí sí, mientras uno le echa las ganas, ¿verdad? Uno va a tratar la manera pues que todo marche bien. Así. Porque el problema siempre va a haber, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, siempre. Uno trata la manera de que el problema no pase a mayor. Sí, es cierto. Es siempre con calma y todo. Si yo les digo la experiencia, ¿verdad? Porque yo ya estoy casada. Sí. Ajá. Pero ahí sí, mayormente usted ya tiene dos niños, ¿verdad? Ya sabe más o menos cómo es el comportamiento de Julio, cómo él es con usted y todo eso. Ya es como que ya es una decisión ya bien tomada, ¿verdad? Porque ya vivieron... ¿Cuánto tiempo tienen viviendo juntos? Solo unidos. Como cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Verdad? Entonces ya usted ya vivió cuatro años con él, ya experimentaron cómo es estar juntos. Ya ahorita van a pasar a una etapa de que se van a casar, un recuerdo bien bonito, fotos y todo, ¿verdad? Ya tienen como que... Bueno, lo más principal es de que, ¿verdad? De que estén casados. Y gracias a Dios, padre, que ya tienen sus niños. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Que se casen, mira. Sí, aquí tengo mi nenito. ¿Muchito? Tan lindo. El Juchito. ¿Qué está grande Juchito? Ya miren, dicen que tiene cuatro años porque miren qué grandote. ¿Qué está grande Juchito? Ay, es Kati bien bonito. Se lo regalaron. Ah, se lo regalaron. ¡Hala! Está lindo, está lindo. Ahí está el Juchito. Es como a mi nena le regalaron ayer en sus tacones y en su hobby. Sí, como yo no tengo cómo comprarse, ¿no? Pues bendito sea Dios, mire Dios. Le regalaron a mis niños. Ahí las buenas personas. La han bendecido bastante. Sí, ha sido una persona bien bendecida, Erisenda. Sí, bendito sea mi padre y Celestial. Sí, me han bendecido. Yo le doy las gracias a papá Jesús porque de él es donde viene la confesión. Sí, Erisenda tiene razón. Bueno, entonces vamos a esperar, ¿verdad? De que venga la muchacha porque no está. Que venga la muchacha para cancelarle. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a hacer el video y vamos a esperar que ella venga. Y ya vino la muchacha, el seño. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí y ahorita a Griselda va a pagar el vestido. Me vengo a cancelar aquí. Ay, cuidado, cuidado. Levantate, papá. Qué padre. Genial. Sí, es un sonido. Pero no es calle. No es padre, ¿sabes? Ahí la muchacha la voy a contar. Para, quedamos para el día 20. 20. 20. 20, viernes 20. Viernes 20. Viernes 20. Viernes 20. Para que lo vengan a recoger y lo vengan, se lo otague ella y se lo lleven. Bueno, entonces, desde el 20 vamos a venir entonces para ver. ¿Está bien? Ajá. Así. Ajá. Porque así ya salía de mi vestido. Sí, jamás. Porque ya pagado, pues es más seguro, ¿va? Sí. Más rápido. Sí, más rápido. Más rápido lo trabajo, sí. Porque ya es mi responsabilidad. Sí, pues. ¿Y zapatillas? No sé si ser tacones o zapatos. O zapatillas. Todavía no se sabe. Vaya, pero si puede traer ese porque eso lo miró el bolito de atrás. Me ayuda. Para que el vestido cuando se lo mida, miremos el largo también. Ah, sí. ¿Cómo es? Sí. ¿Puedes traer? Sí. Para traer ese día. Para que se lo mire allá para zapatillas. Ah, yo no. Ah, vaya. Para que miremos el largo. Porque qué tal, o sea, viene con bajitos y el vestido le queda bien. Y después, cuando ya use tacones, le va a subir mucho. Es cierto. Necesito ver eso. Ah, van. Así, cuando no se puede caminar, va a ir a salda. Sí. No, esos está bien porque son altos de tránsito. Sí. Entonces, me ayudaría. Si puede venir con esos, venga con esos. Pero no vaya a venir con zapatos planos, lo que le quiero decir. Ah, sí. Yo no voy a venir con chinitas y zapatos y zapatillas. Eso ahí me ayuda con un taconcito nada más para que suba algo así. Sí, porque tacones se va a poner, pero van a ser de esos chiquitos que son así. Sí, porque muy cansados. Si usa tacón, porque grande mucho se van a cansar en la fiesta. Otra vez, ella no está acostumbrada a usar tacones también. Sí, así. Así, sí. Y así se mueve ella para todo. Sí. Y no se cansa. Muchas gracias, señor. Entonces, muchas gracias. Gracias. Entonces, venimos el 20, trae el 20. Mañana hay mucho. Va, a primero Dios aquí vamos a estar. Muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias, señor. Ya se canceló entonces. Bueno, ya está cancelado el vestido. Ya solo esperando de que nos lo den ya. Ella lo va a terminar muy pronto. Y... Qué emoción. Dicita, ya va a caer su vestido. Y se lo va a venir a probar. Sí, bendito sea mi papá, Jesús. Así es. Bueno. Entonces, nosotros nos vamos a despedir del video. Y vamos a continuar en un próximo. Muchas gracias por vernos. Y ya aquí hicieron, ¿verdad? Que ya se canceló el vestido. Y ya la suscriptora, pues ahí en el video, va a ver también de que ya, pues, se canceló. Y ya, pues, solo esperando. Sí, ahí ya puede ver. Ah, es que le iba a pedir también una foto. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que la suscriptora me pidió más de todo como un... Ah, quiero recibir. Ah, sí, 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 sí. Lo recibo para mostrarles. Ya se sabió olvidando. Ay, Diosana. Ay, que no se... Pero la Gisela tiene una mente. Ay, no. Así la suscriptora va a ver, ¿verdad? Pues de que ya pagó. Mira a mi gordito precioso. El guchito. Ay, sí. Como me parecía mucho. Bastante. Miren bien gordito. Ya le digo mil de menos. Están mil de menos. Su nombre... El nombre sí lo le saco, ¿verdad, Gisela? Ajá. Hola, Gisela. ¿Y en qué iglesia se va a atacar, Gisela? Gisela. ¿En qué iglesia se va a atacar? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Hay una iglesia, la de prensa y paz. Exacto. Exacto. Un día. Adiós.